5 curiosidades que no conocías del pastor belga Malinois. 1. Es una de las razas muy inteligentes con habilidades de entrenamiento, utilizados a menudo en fuerzas militares para detectar explosivos y atrapar criminales. 2. Mantienen una fuente inagotable de energía, ya que pueden correr por horas sin cansarse. 3. Mantiene un gran pelaje, ya que durante el año su pelaje cambia en las estaciones regulando su temperatura en climas diferentes. 4. Esta raza son grandes estrellas de cine, apareciendo en películas como John Wick gracias a su gran inteligencia y lealtad. 5. A menudo trabajan como héroes anónimos, salvando vidas en desastres naturales y han ayudado en misiones de rescate en todo el mundo. Sin duda el pastor belga Malinois es increíble.